hola qué tal cómo estamos mi nombre es juanjo mengual hoy hablaremos de linkedin de cómo usar la página de linkedin para empresas de qué manera en este vídeo lo que vas a ver es precisamente cómo posicionar tu marca en linkedin cómo hacer más cultura de empresa a través de una página de empresa y cómo hacer que te vean y hacer branding a través de la página de empresa de linkedin y lo vamos a hacer en tan solo cinco pasos y de una manera muy sencilla me llamo juanjo mengual llevo desde el 88 en marketing me apasiona el marketing me podéis encontrar en plan de enfoque punto es que es este canal de blog de vídeo blog y también en mi blog marketing productivo punto es también podéis encontrarme en propuesta online puntocom allí responderé a todas vuestras preguntas en referencia al marketing y de cómo vender en un marketing enfocado y viviéndolo en un entorno digital todas las partes del marketing yo creo que es muy importante tener una página de empresa y no solamente como si la tuviéramos en facebook etcétera etcétera si nuestro negocio es business to business hay que estar y hay que hacerlo bien el primer paso para tener una página de empresa que está fácil lo vais a ver ahora es simplemente crear empresa y os pide un mail no vale un gmail tiene que ser un gmail acorde el primer paso es simplemente poner un logotipo y hacer todo lo que es la página de una manera con un look and feel con una sensación bien hecha con una simple foto y una foto de perfil adecuada al logotipo rellenar los datos que se piden esto es los datos de cuántos empleados a que se dedica la empresa etcétera etcétera y con eso bueno en diez minutos prácticamente diez minutos tenéis la página de empresa de empresa prácticamente hecha pero qué hacer luego el segundo paso es que todos los empleados directivos de nuestra empresa tengan un perfil de linkedin adecuado y allá donde pone trayectoria profesional pongan directamente la arroba y el número de empresa el nombre de empresa automáticamente haciendo esto como veréis ahora sale un logo que habéis puesto con lo cual da mucha más imagen no sólo al perfil personal sino también al perfil de empresa puesto que los empleados son los primeros seguidores que están dentro de esa empresa tercer lugar lo importante en una página de empresa es que tengamos seguidores y que el contenido que vayamos a dar solucione el problema de nuestros clientes lo hemos hablado en marketing de contenidos si no podéis echar un vistazo a los blogs oa los podcasts de mallorca podcast pero realmente tenemos que emitir contenido para que venga nuestra web y ese contenido básicamente tiene que ser no lo que hacemos sino el problema que solucionamos a nuestros clientes los americanos lo llaman el pain el dolor de nuestro cliente si hablamos de ese dolor y cómo solucionarlo si damos valor a nuestro cliente en vez de colgarlo cada uno de su perfil personal profesional imaginaros que somos 10 empleados en esa empresa o 100 o 1000 se cuelga directamente desde la página de empresa la ventaja de la página de empresa es que los que nos siguen van a ver esa noticia pero si de los 10 100 o 1000 tenemos una media de 2000 seguidores o 2000 o 3000 contactos y rebotamos esa noticia de la página de empresa la difusión de esa noticia de la imagen y de lo que representa la empresa se multiplica no es que se viraliza porque realmente vitalizar en linkedin es algo más complejo pero por lo menos damos la opción a quien ve esa noticia a que siga a la empresa aquí tenéis el perfil de linkedin como veis es el perfil personal para ir al perfil de empresa no hay nada más fácil que irse precisamente a donde pone yo donde pone la foto nuestra y aquí pues desde podéis crear empresas nuevas oa gestionar las que tenéis en este caso vamos a suponer que ya tenéis la empresa creada por lo que vamos a ir directamente a la empresa agn marketing pues en el perfil de agn marketing se da la opción de ir a vista de miembro o ir a vista de administrador en este caso estamos a vista de administrador y el perfil de página es muy fácil simplemente hay noticias que están puestas y lo que de lo que se trata es simplemente de ir a la página que nosotros queremos por ejemplo las noticias de las cuales nosotros queremos publicar en este caso suponemos que es la página de nuestra empresa yo voy a poner precisamente mi página de mi blog por ejemplo la web de la noticia que hacia arriba la copiamos y nos ponemos nuevo a nuestra página del link de esta manera en esta página lo que hacemos es compartir la noticia veis aquí donde estoy donde estoy señalando es donde se comparte la noticia pegando la url automáticamente podéis ver esa noticia precisamente que habla sobre la rutina a seguir en linkedin publicamos ya está así de fácil esta misma noticia publicada podríamos patrocinarla y se pone aquí arriba patrocinarlo ahora no será el caso lo vamos a hacer en otro vídeo pero la posibilidad existe automáticamente yo desde esta página que es agn marketing puedo recomendarla cuando la recomiendo la estoy recomendando como con joven igual por lo que todos mis seguidores pueden ver en estos momentos esta noticia si todos los empleados de la empresa lo hacemos pues va a difundirse esa noticia consiguiendo awareness o sea va a llegar y va a tener presencia en la red y otro efecto colateral importante es que el logo nuestro logo y lo que hacemos o sea lo que solucionamos se pasea por toda la red de linkedin a través de todos los perfiles de los empleados y seguidores en este caso los empleados de nuestra empresa linkedin está apostando para que la página de empresa sea la base para hacer patrocinio de contenidos y para hacer publicidad dentro de su red realmente no es que esté muy conseguido el perfil de empresa en linkedin todavía antes era incluso un poco mejor puesto que podrías colgar productos y servicios en el momento en que estoy haciendo este blog es una página pues que bueno simplemente pones datos de tus empresas pones datos de los empleados tienes los seguidores tienes los empleados y lo más importante de todo es que emites contenido desde allí la página de empresa pues sirve para el contenido que hemos emitido divulgarlo pagando a linkedin para conseguir llegar al perfil al segmento de cliente que es nuestro potencial cliente te servirá para primero hacer branding segundo posicionar tu empresa tercero que vean tu empresa cuarto que tus empleados sigan todas las noticias de tu empresa y sean auténticos embajadores de los contenidos que solucionan el problema de tus clientes de empresa y además es la base el principio para hacer patrocinio de contenidos y que el perfil final que tú buscas como cliente objetivo o sea un director general de un sector determinado en una localidad determinada de un número de empresa de una empresa de un tamaño determinado vea previo pago evidentemente vea ese contenido espero que este vídeo sobre las páginas de empresa en linkedin te haya servido ponerlo en práctica es muy fácil y la verdad es que los resultados son inmediatos para mí el tener un buen perfil de todos los empleados en tu empresa y tener un buen perfil de empresa es básico hoy en día en un mundo en el cual si no estás en internet no existes espero que te haya gustado nos vemos en próximos capítulos apúntate suscríbete en esta página en plan de enfoque punto es y ya sabes que estoy a tu disposición en propuesta online puntocom para cualquier tema pregunta que quieras hacerme nos vemos en el próximo capítulo un saludo de juanjo amengual y nos escuchamos en mallorca podcast hasta luego y seguimos chao